En nombre del equipo completo de Zona Automotriz en este canal, les deseamos paz, prosperidad y calor familiar. Así es, aprovechemos esos momentos en familia para fortalecer nuevamente esos lazos de amor con nuestros seres queridos. Son nuestros mayores deseos para este fin de año. Nueva temporada en Zona Automotriz.